Staff Budier Abogados, una corporación jurídica en San Isidro, brindando servicios legales al sector privado y empresarial, utilizando todas las herramientas legales para lograr la consecución de objetivos y la solución de conflictos. Abogados especialistas en derecho penal, civil, administrativo, laboral, tributario, empresarial, minero, constitucional, asesoría integral en forma permanente a empresas, consultas y gestiones. Staff Budier Abogados, honestidad, eficiencia, experiencia y confidencialidad.